Bueno Marcelo, un partido vibrante como las finales de los últimos años, creo que de alguna manera rememorando esos momentos con la cancha llena y partido que no se sabe el final hasta el final. Una gran final, dos grandes equipos, Bolívar y Formosa son el 1 y 2 de la liga y era la final esperada por todos. Fueron dos partidos vibrantes, emocionantes, no sé como decía Javier si lo mejor es técnicamente, pero se jugó con una garra, una energía, unos huevos impresionantes. Bolívar mostró una actitud que se pudo sobreponer a la lesión fea de Wallace, ojalá que no sea nada, pero ese primer set creo que los tomó un poquito por sorpresa. Y a partir de ahí el equipo mostró un temperamento que nos tiene acostumbrados y mostró que es un verdadero equipo. No hay nada terminado, pero se dieron dos pasos muy importantes. ¿Te emocionó la actitud de los jugadores para con Wallace? Sí, me emocionó muchísimo, me emocionó también la actitud de Wallace de ir al banco con la rodilla dolorida a ir a saludar a los compañeros. Yo creo que hoy no estuvo Wallace, pero estuvo el equipo atrás también, respaldándolo en todo momento. Y hubo actuaciones, la verdad, subresalientes. Vos participaste también dando el ok para que se incorporara Lucas Tera al plan de talentos hace varios años, cinco años. ¿Qué pasa cuando un jugador de esa camada que trajeron de un pueblo allá perdido en el interior de Santa Fe hace este tipo de hazañas para tu equipo? Emociona, emociona, emociona porque uno lo ha visto de chiquito acá a Lucas. Emociona que pueda cerrar el primer set como lo hizo, el segundo set del que ganamos nosotros. Emociona verlo jugar de titular. Trabajó tres años, muy duro los últimos tres años con el plantel profesional para este momento y cumplió con creces. Jugó muy bien y me pone muy orgulloso, como todos los chicos de Bolívar que llegan a jugar en la primera división. No solamente nuestro equipo, sino la gran cantidad de chicos del plan de talentos que van en otros equipos. Emociona mucho. Una vez por año te dicen lo mismo, ¿no? Se van cumpliendo las metas que se iban hablando en el 2002, 2003, 2004, con jugadores bolivarenses cada vez más cerca de la primera, con jugadores captados por Bolívar jugando en la primera y destacándose, y un equipo multiganador. Sí, la verdad que el objetivo ha sido profesional, armar un gran plantel profesional, que es lo que tienen y lo que vamos a seguir manteniendo. Nosotros, como dijimos allá por el año 2002, vinimos para quedarnos. Y además, armar un plan de inferiores muy importante. Arrancamos con dos convocatorias de plan de talentos, que nos dieron muy buenos jugadores. Y esperamos estos años para hoy tener las inferiores que tenemos, inferiores que juegan en la Federación Metropolitana, con una gran cantidad de pibes de Bolívar, que por ahí antes, hace siete años, no sabían lo que era una pelota de volei, lo que era el deporte. Y sin embargo, están jugando, compitiendo con los grandes equipos. Pasaron de primera C a primera B, ahora ya en la primera A están. Y haberle ganado el otro día a Geva, es muy importante. Jugar ahora con Club Ciudad, que es uno de los grandes equipos, recibirlo acá en Bolívar, me llena de orgullo. Y ver a chicos como Cluster, como Imoz, como Tel, que se han criado acá con nosotros, hoy jugando en el primer equipo, es realmente muy satisfactorio. Y además, estoy muy contento por todo lo que hemos hecho en el club y lo que ha generado socialmente dentro de todo Bolívar. Toda la gente que utiliza el club, que va a la pileta, que disfruta del club durante todo el verano, y el gimnasio, me pone feliz y orgulloso.